¡Despierta! Que se muestre el corazón, paciencia Pronto calmará el dolor de la memoria A ciegas, tropezando andas mejor No llegas a la cueva donde Dios te da su par No habrá más noches con estrellas si me dejas Devuélveme mis promesas si me dejas Aguanta la cruel desesperación Que adorna con espinas cada flor, cada mentira No es cierto que haga falta una razón Si el tiempo te consume bajo el sol No habrá más noches con estrellas si me dejas Devuélveme mis promesas si me dejas Que amargo es olvidar Tan largo que me lo paro No habrá más noches con estrellas si me dejas Devuélveme mis promesas si me dejas No habrá más noches con estrellas si me dejas